El Grupo Congreso del Derecho de Vivir, el Centro Cultural de San Antonio, en la Quintia Feria del Libre Sao, en el cierre de las actividades, domingo 2 de noviembre del 2014. El Grupo Congreso del Derecho de Vivir, el Centro Cultural de San Antonio, en la Quintia El Grupo Congreso del Derecho de Vivir El Grupo Congreso del Derecho de Vivir, el Centro Cultural de San Antonio, en la Quintia El Grupo Congreso del Derecho de Vivir, el Centro Cultural de San Antonio, en la Quintia El Grupo Congreso del Derecho de Vivir, el Centro Cultural de San Antonio, en la Quintia El Grupo Congreso del Derecho de Vivir, el Centro Cultural de San Antonio, en la Quintia El Grupo Congreso del Derecho de Vivir, el Centro Cultural de San Antonio, en la Quintia El Grupo Congreso del Derecho de Vivir, el Centro Cultural de San Antonio, en la Quintia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!